Así fue como entre todos se empezó a levantar los cimientos necesarios para construir el San Sebastián de los Reyes que conocemos y disfrutamos hoy. Por eso aquel 3 de abril de 1979 marcó el punto de arranque de una etapa decisiva en el desarrollo de la ciudad. El acercamiento entre los ciudadanos y sus ediles, la expresión más directa de la democracia. Bueno, los ayuntamientos como administración más próxima o más cercana a los ciudadanos, no cabe duda decir que fue el pilar fundamental de la democracia. Sin esto no hubiese sido posible garantizar muchas cosas y muchos objetivos. Yo lo vi como la parte más importante en política que se pudo hacer. Estuvimos varios años con democracia en el Parlamento, democracia en el Senado, pero no en el pueblo, en la calle. Fue un buen paso que dieron los políticos desde el Congreso de Diputados, arrancar las elecciones democráticas y con eso conseguir el objetivo que faltaba todavía para ligar más la democracia y la política interior de nuestro país. El representante de una asociación, de una peña, un padre de alumnos, que comenta algo, todo eso contribuye a hacer ciudad y contribuye a lo que yo siempre he dicho que es el primer papel de un ayuntamiento, que es la convivencia. Es decir, si no hay sensación de comunidad, de cohesión social y de convivencia, el resto de las cosas pueden funcionar, pero ya falta algo, falta el cemento, lo que nos mantiene unidos como colectivos. Yo creo que las primeras corporaciones democráticas han supuesto en este país un antes y un después en lo que ha significado el acercamiento de las administraciones a los ciudadanos. Nunca seremos lo suficientemente ecuánimes con aquellas gentes que prácticamente sin medios, con mucha voluntad, empezaron a trabajar para sus vecinos y empezaron a hacer de los pueblos las ciudades que hoy son. Yo el mayor mérito le daría en comparativa con otros municipios de similares características al nuestro, es de lo que se ha involucrado el municipio de San Sebastián de los Reyes, los vecinos, el tejido social en el gobierno municipal. Es decir, hay otras poblaciones parecidas a las nuestras que el tejido social tiene muy poca representatividad. Y aquí todavía, en el año 2009, a pasar de ser un municipio de 80.000 habitantes, pues casi sigue el mismo tejido social que había, se ha aumentado y desde luego nos importa y mucho lo que dice y nos ayudan mucho a gobernar. Eso creo que ha existido en estos años y creo que sigue existiendo y desde luego, en mi opinión, es que debería seguir existiendo durante mucho tiempo. Eso yo creo que es el mayor mérito que hemos tenido y es que el municipio se ha hecho a sí mismo y se ha hecho en la calle. Treinta años después del nacimiento de los primeros ayuntamientos democráticos, San Sebastián de los Reyes conserva aquel espíritu del año 79, gracias al cual ha llegado a convertirse en una gran ciudad con excelentes expectativas de futuro. Una ciudad que ha tenido cinco alcaldes en estos 30 años. Adolfo Conde, que resultó reelegido por dos mandatos más, los del 83 y 87. Cuando nosotros llegamos prácticamente esto era un pueblo. Todavía había muchas casas sin asfaltar y tuvimos que hacer de todo. El también socialista José Luis Blanco, que fue alcalde entre 1991 y 1994. Los retos eran los mismos, la ilusión de trabajar, de trabajar para el ciudadano, de trabajar para la ciudad, de hacer las cosas lo mejor posible. Es evidente, siempre nos comundimos, nos equivocamos, pero no estaba en nuestra mente cometer errores. Ángel Requena, alcalde por Izquierda Unida entre 1994 y 99 y por Izquierda Independiente entre 1999 y 2003. Bueno, mi periodo fue el último, ya con democracia consolidada y por tanto de lo que se trataba era pues de dar el salto en lo que es la gestión de la ciudad en cuanto ya a esta estabilización que tiene que haber de funcionamiento. El socialista José Luis Fernández Merino, entre los años 2003 y 2007. Yo creo que nosotros ya nos subimos a un tren que ya tenía una velocidad de crucero importante. Por lo tanto, pues yo creo que el mérito, en nuestro caso, yo no voy a decir que sea menor, sino simplemente es distinto. Los primeros tienen que arrancar los proyectos y luego cuando tú ya te subes a un proyecto ya tienes los otros medios. 28 años después, la política local volvió a marcar un giro histórico, cuando los resultados electorales de las municipales de 2007 le dieron al Partido Popular la mayoría absoluta con la que desde entonces gobierna el actual alcalde, Manuel Ángel Fernández. Los problemas suelen ser los mismos, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. El día a día, la gestión, ahora se tienen muchísimos más recursos que antes. También es cierto que ha variado mucho la población de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, yo creo que las ganas, el buen hacer, eso pues yo creo que tanto en persona como estoy seguro, y mi felicitación y mi admiración por mis antecesores, porque yo creo que somos todos cómplices de lo que es hoy San Sebastián de los Reyes, una ciudad con muchísima historia, con muchísima tradición, pero indudablemente con muchísimo futuro. Y eso se debe a, bueno, pues nuestro granito de arena, en este caso los alcaldes y todos los concejales, pero también, sobre todo, a todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes, que repito, han hecho de esta ciudad lo que es hoy, una gran ciudad. Una ciudad cuya población se ha duplicado en estas tres décadas, hasta alcanzar los cerca de 80.000 habitantes que figuran en el padrón en la actualidad. Una ciudad que ha experimentado un importante desarrollo urbanístico, tanto que ha llegado a desplazar el centro neurálgico del municipio. Y una ciudad económicamente desarrollada, referente en la Comunidad de Madrid. En definitiva, San Sebastián de los Reyes, una ciudad con cinco siglos de historia, que ha alcanzado la mayoría de edad en 30 años de democracia. Yo, desde luego, a lo mejor cosas los hubiera hecho de otra forma, pero yo creo que, bueno, que el pueblo ha seguido manteniendo su sabor. Desde luego, se han instalado una cantidad de empresas y, claro, la zona hoy día, San Sebastián de los Reyes, es una ciudad privilegiada para vivir. Porque estamos muy bien comunicados. Tenemos el tren, tenemos el metro, tenemos un hospital, tenemos unos centros de salud, tenemos unos buenos colegios. O sea, que hoy día, San Sebastián de los Reyes es una ciudad maravillosa para vivir. Y, claro, en esa no solo he sido yo y mis compañeros que iniciamos, sino todos los que han continuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!